Bueno, vamos a ir a una comida al barco Rode Chino, acá con el amigo Néstor Medeghini, un copesita, siempre 33, 34, hasta la 34, agarramos camino de cintura, vamos a ir para la zona de parón, está moviendo el comportamiento del auto, la suspensión muy prolita, funciona extremadamente como veríamos en el video anterior, detalles de alta categoría, muy bien terminada, super prolijidad, el tránsito un poquito convencionado, vamos a departir un asadito de mediodía en el bar del Chino con miembros de la asociación argentina de horror, vamos a ver si alguno se animó, pese a la amenaza de lluvia, a traer sus autos, ya que en la asociación hacemos autos para andar todos los días, no solamente para estar en posición o estar guardados, sino que se utiliza en azul, como es el caso de este auto, se utiliza casi todos los días, cuatro o cinco días por semana. No está descarbonizando un poquito, ya que mayormente está siempre despacio, el tránsito no le permite acelerarlo, lo que verdaderamente corresponde, salvo cuando van las caravanas. Un auto que al estar tan largo de relación necesita estar siempre prácticamente en vueltas, hasta arriba de la dominienta vuelta, una neva cruzada, pistones cortados, una reparación tipo que está en cuatro mil, ya que es un dos 50, acá se dedicando a ir al paso de tortuga, Como decía antes, no nos permite andar un poquito más rápido Si ustedes recién ahí, el motor es muy tarde A las cuatro mis vueltas, no pueden pasar cuatro misa, dos misa, vueltas no pueden pasar los cambios Como decía antes, no es nada, no es nada Auto para pista, para grandes recorridos Para disfrutarlo en ruta, como verdaderamente se merece Este auto fue terminado este año Y ya va a emprender la mayoría de los powertour o caravanas que haga la asociación Ya se probó asiduamente acá, en los aires, para sacarle todos los detallitos Algunos ruiditos que tenía, alguna terminación de pulido, de lutrado Néstor está re contento, le funciona bastante bien ¿No Néstor? Así es Y bueno, empezó a aprovecharlo un poco Encima que Carlito está siempre en el taller, no quiere largar el laburo El mameruco no se lo saca nunca, entonces me invita a mí, salimos a pasear con el auto Más que estamos armando dos más Encima está armando dos autos más Bueno, seguimos en otro video, ya que tiene cinco minutos ya ¡Gracias!